La motivación es la marcha mundial por la paz. Ellos van en zorra recorriendo el sur desde Esquel. Partieron el 12 de diciembre. Son miembros de la agrupación Por un Tren para Todos. Y este es su paso por Baridoche. Lo nuestro es Amigos de Zorras de Vía. Intenta rescatar la historia del forrocarril, la cultura y resaltar la importancia del forrocarril para el país. Realmente poder viajar con estas zorras que fueron las que ayudaron a construir el forrocarril es algo muy hermoso. Y más la gente. La gente te devuelve todo este pequeño sacrificio que hacemos, este granito de arena que aportamos para que los trenes vuelvan a circular. Viajando, ¿a qué velocidad? No, lo nuestro es llegar, así que un promedio de velocidad de 25 kilómetros, más o menos. Así que hacemos por día aproximadamente 150, 200 kilómetros. No más, así que. Este año la travesía tiene un aditamento especial. Hemos decidido sumarnos con nuestra travesía, con un pequeño apoyo a la gran marcha mundial que se está haciendo por la paz y la no violencia. O sea que estas pequeñas zorritas durante 19 días van a ser parte de una marcha que se está llevando a nivel internacional, que empezó el 2 de octubre en Nueva Zelandia y termina el 2 de enero del 2010 al pie en Punta de Vacas, al pie de la Concagua, en Argentina. Así que nosotros aportamos casi 2.500 kilómetros de este apoyo a la marcha mundial.